Una vida complicada, yo creo que sus papás lo querían de alguna manera desaparecer. Al año de edad lo bañaron en boxer. Ah, bueno, sí, imagínese. Le hacía un boxer en su casa. Desde chiquita yo. A los cuatro años lo dejan solo en el carro. No me acuerdo de eso. Perdía total el carro, lo dejaron a usted solo. Ah, ya, ya, me acordé, claro. Me puse a darle timón al carro y se me hizo fácil y desengrané el carro, hermano, y se arranca ahí para abajo y terminé el carro debajo de un camión. No. Y yo digo, no, yo no me acuerdo. Y él lo mandó. La lengua también la perdió y su papá se la coció. En el jardín infantil estaba yo un día corriendo. Lo querían acabar realmente. Me querían acabar. Y me resbalo subiendo unas escaleras y me caigo y quedé con la lengua partida. Pensión que ellos me van a quedar hablando. Aunque su papá también bien mal parido, con todo respeto. Él lo llevó. Al hospital, a una cesárea. Sí, sí, sí. Que para que me gustara la medicina, yo, papi, a mí no me gusta. Le abren la barriga a la señora. Yo no me acuerdo de más. No, nos contó que se desmayó y se descalabró. Le gané por puntos. A mí me agarraron como... A mí me agarraron como 20 puntos a la señora 17. Sí. Me encanta que él se pregunta solo y se responde. Sí, sí. Más marica, yo estar acá. Más huevón. Hágase la entrevista. Porque dice, no, yo no le daba correos. Más huevón que yo le diera que lo haga. Pero también me hace otro chiste. Casi me mato yo ahí y me voto. Hue puta, y me caigo yo y me desmayo. Y mi papá, saquen ese chido. 20 puntos, marica. Y sí, la vida. Y saqué un libro. Saqué un libro. Es que la verdad es que no... No sé. Yo diciendo que me ha ido bien en la vida, marica. Es la primera vez que siento que no me están interesando en lo que estoy donde el psicólogo, marica. Si esto ha sido una terapia, está bueno. ¡Gracias!